gran milagro en un accidente automovilístico en una nota del periodista alfredo álvarez que la encabeza joven revive luego de ser declarada muerta tras volcadura dice la nota periodística del 25 de julio de este año 2020 joven revive luego de ser declarada muerta tras una volcadura en la vía rápida poniente sobre el carril lento a espaldas del costo en la colonia los santos esta es una nota del periódico de tijuana dice cerca de las 22 horas del sábado tres personas iban a bordo de un auto presuntamente a exceso de velocidad luego la unidad se volcó y la joven de 20 a 25 años aproximadamente fue declarada sin vida en el lugar por paramédicos de la cruz roja continuó diciendo tres horas después mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes en la zona los presentes entre ellos familiares vieron como la joven se empezó a mover tras el hecho los agentes de la fiscalía general del estado llamaron a una ambulancia y al ser revisada de nuevo la joven fue trasladada a un hospital para su atención médica me atrevo a compartir esta nota porque estoy seguro y me consta que hubo oraciones especialmente por este caso en el momento de los hechos y el resultado verdaderamente sorprendente una respuesta de dios ante las oraciones de diversas personas que estuvieron al pendiente de este asunto vamos a escuchar de propia voz de quien diera testimonio de esto en el grupo que tuvimos este viernes en la noche en una reunión virtual de hombres bueno richard te escuchamos pues fíjate que el viernes pasado me pasó bueno más bien le pasó a mi hija se accidentó se volteó ahí en la vía rápida ah caray entonces estuvo fuerte el accidente ahí salió ahí salió en las noticias salió un carrito negro ahí en un lado del office del viernes pasado bendito sea dios yo estaba bañándome y mi esposa nomás me dice me voy porque tu y nuestra hija tuvo un accidente y no sabemos que pasó ella se fue con mi hijo y le dije todo va a estar bien todo va a estar bien yo estaba escuchando una predica del joel austen todo va a estar bien le dije y resulta que me dijo sabes que agárrate un abogado hable a la compadre que es abogado porque hubo una una muchachita muerta ay santo total que dice mi esposa que llegó que ya estaba la niña en una bolsa azul y mi niña estaba en el carro con el cinto la otra también salió disparada las dos muchachitas que venían con ella salieron disparadas del carro total que y ella iba manejando si mi niña iba manejando no todo va a salir bien me dio una fortaleza el señor que le dije todo va a salir bien va a saber todo va a salir bien tal que llegamos a la 1 no que se la llevaron a la 20 ahí vamos a la 20 ya tenían ahí a los policías a un lado de ella ya la tenían como calidad detenida así que valeria que son los nuestros mentores ya nos pusimos se fueron directamente ahí con nosotros a la 20 nos pusimos a estar orando ya como a la hora nos hablan que pues que fue un milagro que la muchachita que que la habían dado por muerta pues estaba viva bendito sea dios ay que barro y adentro de la bolsa adentro de la bolsa llegó la mamá llegó la otra mamá de la otra muchacha abrió la bolsa no pues que no era su hija ya miró que no era su hija que era la de otra por una parte ya se alivió pero por otra parte sentía angustia de que estaba la otra muchachita muerta y en eso ya a las tantas horas llegó la otra mamá y pues ya la miró en la bolsa y va y abre la bolsa porque nadie se podía acercar y le valió llegó y se metió ahí en el pleno bulevar estaba y abrió la bolsa y pues que no que está respirando Dios santo Dios total que ahí se la llevaron a la cruz roja híjole que todavía ahorita se la llevaron para el otro lado y todavía no sale el cómodo estamos todavía querriendo con el señor todo va a salir bien Ricardo cuando cosas así pasan ponlo en el grupo de los hombres para nosotros a unirnos a hablar muchas cosas le pasaron a mi hija gracias a Dios no le pasó nada se quebró la clavícula pero pero bien ya retiraron la la mamá ajá sí la muchachita fue a autorgar el perdón ya ya y no sale sí Richard si se oye sí Richard adelante y ok y le otorgaron el perdón ya le quitaron a los policías de de ir del hospital pues nosotros no le vamos al ya pero estamos agarrando con ella sí y Dios es grande Ricardo como comentaba Joe yo precisamente Richard este en este tipo de casos no debemos de pensárnosla y poner en el grupo para que oremos unos por otros sí y en esas dificultades estar juntos no estás solo pues somos un solo cuerpo sí y y apoyarnos este unos a otros Richard para eso nuestro grupo también precisamente entonces este pues que Dios completa la obra porque para él las cosas no quedan a medias sí él va a ser una obra tremenda ahí en este testimonio y y la verdad que cuando alguien comparte testimonio en lo personal como lo hizo Chepe Puzzo como tú ahora Ricardo como yo este es una valentía realmente abrir las puertas de ver la experiencia pues familiar y todo y y pues es una valentía y y la verdad que es de agradecerse como como cristianos que que haya esa oportunidad de escuchar testimonio Valeria Valeria fue la que nos dijo ahí estábamos todos ahí afuera bueno mi esposa estaba dentro del hospital y yo estaba con ellos con los compadres con con Valeria y Enrique y me dice ¿a qué no sabes qué Ricardo? y yo ¿qué? que que está viva Giselle y yo híjole solté una una alegría una aleluya ¿no? de plano sí no no aleluya bendito sea el señor le digo gracias por todas las oraciones de todo sí Ricardo la verdad no soy yo el señor qué bueno lo que lo que se está testificando en esta prédica de Chepe Puzo tú pudiste verla a mano de Dios sí no y luego aparte que el 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 pastor vamos a orar vamos a hacer 25 más o sea gracias a Dios todo eso o sea gracias señor excelente vamos a vamos a